Esperando el final Hazme caso y te diré, muérete Ah, me he traído mi cama, no puedo parar de pensar Que eso me ocurrirá mañana, probablemente sea mi final Siempre he querido saber, que hay detrás de la muerte Pero lo descubriré, nada más morir Other people, ¿tiénes sabéis, que hay detrás de la muerte? Hazme caso y te diré, muérete Oh, 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 oh redemption Una línea sensación, moriendo lado mil cuerpos Otra vez me preguntaré, ¿qué es lo que podrá suceder? ¿Qué es lo que podrá suceder? Esperando día a día a que llegue un final El futuro que esperaba nunca llegará Siempre he querido saber que hay detrás de la muerte Pero lo descubriré, nada más por él Todo el mundo quiere saber que hay detrás de la muerte Hazme caso y te diré, muérete ¡Viva, go, go! ¡Viva! 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 Gracias.